El estiaje y los altos costos del forraje han obligado a los ganaderos de la zona norte de Veracruz a probar y complementar con otros métodos de alimentación como los bloques nutricionales para evitar afectaciones en la producción y peso del ato ganadero. Hemos batallado con el pasto porque no tenemos otra alternativa. Dependiendo también de la cantidad de ganado, si tienes unas 10 o 20 vacas, pues ya es unos 10 mil pesos por mes porque el forraje está caro. Los forrajes tan solo de alfalfa pasaron de 80 a 220 pesos, el de avena de 40 a 160 y el de paja de 15 a 70 pesos aproximadamente. En tanto, con 65 pesos pueden elaborar un bloque nutricional de 15 kilos y así complementar la alimentación del ato. Entre más necesidad nutricional tengas, más consumo vas a tener. Entre menos necesidad tengas, menos consumo. Pero en las recomendaciones es complemento, no es un alimento. Se complementa de su forraje normal que la dieta lleva siempre. Los bloques nutricionales son suplementos alimenticios que aportan niveles altos de minerales y proteínas necesarios para mejorar el peso y ante este panorama climático y económico, es considerado una opción viable para algunos ganaderos de la región. ¿Y esto va a ayudar de qué forma a los bancos? A un mejor desarrollo del rumen, una mejor fermentación del alimento, un mejor desarrollo de los becerros y mejores ganancias de peso y mejor aprovechamiento de los forrajes, prevención de algunas enfermedades. Cada temporada de sequía se agudiza más, siendo necesario buscar alternativas desde hoy para prever la escasez de alimento y así evitar que la producción ganadera merme y la economía de los productores se vea afectada. Para Meganoticias, Ángel Veda.